hola amigos en este vídeo vamos a aprender a convertir cualquier televisor en un smart tv muy sencillo para esto vamos a utilizar este televisor es uno de los más antiguos que existe y lo utilizamos porque con esto vamos a comprobar de una forma contundente que si es posible que en tu casa puedas tener un smart tv aunque sea con un televisor como éste antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas el vídeo para que algunas personas que no tengan la capacidad económica para comprar su smart tv puedan disfrutar de la tecnología con algo tan sencillo como lo que te voy a mostrar a continuación para convertir nuestro televisor en smart tv necesitamos un aparato muy sencillo un equipo que se llama tv voz este es el equipo un tv voz tiene entrada hdmi en un caso de que no tengas la entrada hdmi en tu televisor puedes utilizar utilizas este adaptador viene una sola banda de una punta y en la otra tienen las tres este aparatico trae una entrada donde dice a b allí mismo se pueden conectar conectar los auriculares o los audífonos entonces allí vamos a conectar esta donde dice ave y las tres bananas te quiero explicar algo en algunos televisores el para vídeo se utiliza la blanca en el blanco pero en otros televisores no funciona así así que en el tuyo tienes que probar cuál de todas te da la señal de vídeo porque puede ser conectando la amarilla en la blanca o la roja en la blanca o la roja en la amarilla tienes que probarlo para que te pueda dar el vídeo entonces vamos a conectar nuestro tv voz al televisor y a la toma de energía en este televisor el blanco lo conecto en el amarillo porque es la forma como me da vídeo vídeo ya vemos empieza a aparecer la señal del tv voz nos queda el televisor convertido en un android en un smart tv vamos a ver como es de sencillo aquí está el control es algo que cualquier persona puede hacer no te preocupes no es complicado es algo muy sencillo la instalación es muy sencilla puedes utilizar el manual para que hagas todo el proceso ok aquí tenemos la imagen aquí tenemos las aplicaciones y vamos a empezar aquí la señal este la señal del wifi ya está cogiendo internet en este momento pueden aparecer dos líneas aquí en el televisor pero eso solamente se ve en el vídeo aquí en el televisor no me aparecen aquí en vivo como tal no me aparecen esas líneas esto sucede por la interferencia que hay entre el televisor y el celular el teléfono pero aquí como les digo no me aparece aunque ustedes las vean en el vídeo acá no se ve y vamos a comenzar vamos a poner un vídeo con este tiene la capacidad también de ver netflix si quieres aquí está para ver netflix esto es una maravilla si tienes tu cuenta de netflix la puedes ver sin ningún problema salgamos de aquí en netflix y vamos a poner un vídeo en youtube mira la calidad se ve muy nítido se ve muy chévere a ver vamos a ver qué vídeo ponemos aquí nos pide la contraseña de netflix lo vamos a ver netflix solamente vamos a ver youtube bueno qué vídeo ponemos aquí vamos a ver podría hacer las últimas noticias por ejemplo vamos a poner en pantalla completa en este caso para poner en pantalla completa activamos el mouse que tiene el control ya está activo vamos a saltar el anuncio para en pantalla completa miren pantalla completa tenemos nuestro smart tv estamos metidos en youtube entonces mis apreciados amigos aquí les dejo el vídeo para que lo disfruten tengan en cuenta que no necesitan de tener una millonada para hacerse este pequeño equipo entonces mis amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal y compartan el vídeo para que otras personas también puedan disfrutar de este maravilloso equipo esta de la tecnología y te invito a que lees me gusta no olvides suscríbete a mi canal y comparte el vídeo para que otras personas también puedan acceder a este maravilloso artefacto que nos da la posibilidad de disfrutar de la tecnología gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión